Y en más buenas noticias les contamos que la tutela sobre Britney Spears finalmente terminó este viernes luego de más de 10 años para ser exactos 13. Una jueza del condado de Los Ángeles aprobó la solicitud de la cantante de poner fin a la tutela ejercida por su padre durante una audiencia judicial tras esta extensa batalla legal entre ambos. Súper ruda, en pantalla vemos como todos los fans de Britney festejaron esta decisión y como parte de la resolución final, la magistrada dijo que el contador que ejerce de tutor temporal John Stable debe presentar algunos poderes para resolver algunos asuntos financieros pendientes. Preservable, él se va a quedar con todo esto mientras tanto. Exacto, y sin embargo bueno para celebrar la victoria Britney Spears compartió un video de sus fans afuera de la corte celebrando la decisión del final de su tutela acompañada de un mensaje que dice Dios mío amo tanto a mis fans, es una locura, creo que voy a llorar el resto del día. Yo creo Andy que ya esto se quedó como el día internacional de Britney Spears. Sí, por favor, es sumamente conmovedor y ¿saben qué significa? Que puede surgir nueva música y queremos de regreso a la princesa del pop, está feliz con anillo de compromiso, bueno es un gran año terminarlo así, bien, Britney, funcionó, funcionó. ¡Felicidades Britney!